Una vez más, presentamos los presupuestos más altos de nuestra historia, superando todos los récords. Un proyecto de presupuestos para el 2024 que asciende a 14.562 millones de euros, con un incremento del 5,45% sobre las cifras del presupuesto del año 2023. Quiero es un gobierno útil, es un gobierno eficaz, un gobierno que está al servicio de las personas. Ocho de cada diez euros de las partidas de las consejerías van destinadas a las políticas sociales. Una fiscalidad moderada, fiscalidad inteligente y una fiscalidad selectiva. Hay otras administraciones que fríen a impuestos a las empresas, a los autónomos, a las familias. Nosotros estamos haciendo lo contrario, estamos bajando los impuestos con inteligencia. Había un retraso en la formación del gobierno, había un retraso en dar unos datos que considerábamos fundamentales para la elaboración del proyecto de presupuestos. Fíjense ustedes, el gobierno de España se nombró a finales de noviembre. A día de hoy no hay visos de que puedan presentar un proyecto de presupuestos. Para nosotros apoyar a las familias es esencial en un momento que, como ha dicho el presidente, sufrimos el fenómeno como el resto de regiones de España y muchos otros lugares del mundo occidental de la despoblación y sufrimos un grave invierno demográfico. Entonces, en ese contexto, para nosotros es fundamental seguir apostando por la natalidad, por proteger a las familias y por facilitar que haya familias más fuertes.